Que buena, que buena, que buena Que buena Salto a apurar Yo salto a apurar Ya murió No, muere, muere No, muere Si, 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 perfecto Perfecto Muere Ah, que buena Cuidado nuestra Katarina Hay una pop que se puso a este papo Hay una pop que se puso a este papo Hay una pop que se puso a este papo Hay una pop que se puso a este papo Que tal mi muelo Hijo de puta Cuidado eh Cuidado eh Mira, está casi muerto real Hijo de eso Por favor que se reconecten allí Por favor que se reconecten allí Si se reconecta que que le permite que les ganamos Cuidado Cuidado eh Cuidado eh Cuidado eh Ah, es muerto Poppy, Poppy, cuidado con Poppy No hay una pop que se reconecten allí No hay una pop que se reconecten allí No hay una pop que se reconecta allí Coz de eso Un jugador de ye 2 CB, nadie me mata en mi torre Meechan la carter a vete Si ya me voy papu Creo que se vea può bebe Bulli-20 real Vamos Agua, ahí viene Poppy ¡Ven, ven, ven! Dale, 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 dale! Bien, güey. ¡Ven, popa! ¡Ah, pendeja! ¡Muere, muere, la popa, muere! ¡No! ¡No aguanta, güey! ¡Ay, qué buena! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena ahí! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Oh! ¡Explotado! ¡Eh, qué horrible perder así, no! ¡Eh! ¡Qué horrible perder así, no! ¡Ah! 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 Eeeh, ayúdame Esa brina, buena, buena, buena Masacre enemigo Ah, atrás Ah, no mames Ah, no mames Te salgo, eh, te salgo Teemo cabrón, me viene a robar todo Están peleando, están peleando Bebe, vámonos Ay, ay, me salgo Ya me voy bebe, ahí te quedas Me salvo Maldito caballo Ya nunca más van a querer jugar con nosotros Ya no bebe, lo siento Ahí por oscariux Que se Se suscribió hoy Al canal de Twitch Y perdió con estos bronzas Y 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